... Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo de esta noche... ...acomódense, allá la abuelita, el tío, la primaza y los jóvenes... Esta es la historia de dos tigres, uno con la mancha y el otro pelado... ...y aquí lo tienen para que goce... Hijo de tigres alevitado, uno con la mancha y el otro pelado... ...uno planchado y el otro arrugado, uno refresco y el otro tostado... ...uno valiente y el otro asustado, uno parado y el otro recostado... ...báilalo y cámbiate, báilalo, báilalo... ...y como de tigres sale pintado, uno con la mancha y el otro pelado... ...felice es tu canto y vive el día al día, sombría y camina y comparte alegría... ...triste el otro amargao, anulado, se queja de todo y no goza la vida... ...báilalo y cámbiate, báilalo, báilalo... ...cámbiate, báilalo y cámbiate, báilalo... ...báilalo y cámbiate, báilalo... ...báilalo y cámbiate, báilalo... Ponle sal a tu vida Y recuerda, ríe porque esto es muerto Báilalo y cámbiate, báilalo, báilalo Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado Humilde y simple y va relajado, de apariencia no vive y está encaminado Pesado el otro y bien complicado, yo tengo yo y sé, sé, sí que habla Báilalo y cámbiate, báilalo, báilalo Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado Hijo de ti que sale pintado, uno con la mancha y el otro pilado